El escritor Tom Wolfe, uno de los creadores del llamado Nuevo Periodismo, una fusión entre narrativa de ficción y riguroso reportaje, murió el lunes a los 87 años de edad. Poseedor de una de las prosas más innovadoras en las décadas recientes en Estados Unidos, Wolfe es autor de libros ahora clásicos que supieron emplear la narración en primera persona para describir sucesos reales de manera más dinámica y convincente. Entre sus libros de periodismo destaca The Electric Kool-Aid Acid Test, que relata sus viajes con Ken Kesey y su grupo Mary Prankester. Dedicados a difundir el atractivo del LSD, su libro es un clásico de la contracultura en Estados Unidos. Asimismo publicó una colección de ensayos titulada Nuevo Periodismo, que en buena medida popularizó el nombre para un género ejercido también por otros innovadores escritores. Wolfe también sobresalía por su atuendo, trajes de tres piezas de colores claros, camisa de seda a rayas con cuello alto blanco almidonado, pañuelo brillante que asomaba desde el bolsillo de su saco, reloj con leontina y zapatos blancos. Notimex.